Bueno, vamos a hablar de salud y de la importancia que tiene la donación de sangre y de lo importante que es la colecta que se realiza habitualmente, no solamente en Paraná, porque esta colecta ya es provincial y están recolectando siempre sangre en distintos puntos de Entre Ríos. Por eso ya están con nosotros en nuestro living y le damos la bienvenida a todos los integrantes y los responsables de hacer realidad esta colecta donde también participa el IAFAS, es un programa ya provincial, Gabriela Jacob, ella es responsable de la colecta del programa de Hemoterapia. ¿Cómo estás, Gabriela? ¿Cómo estás? Buen día. Siempre te vemos en los móviles, pero hoy te tenemos acá Lucrecia Echeverry, es la coordinadora del programa y también Fabián Lozio del Servicio Médico Laboral de IAFAS. Exactamente. ¿Todo bien? Buena mañana, gracias por estar acá. Y qué lindo trabajo que hacen, porque hay que recorrer la provincia como hacen ustedes. Sé que en septiembre incluso han estado en varios lugares de la provincia de Entre Ríos. Todos entiendo que fueron a Feliciano, a Sauce Montrull, a Colonia Avellaneda, que estuvieron en Paraná y también en Libertador San Martín. Todas esas ciudades recolectando sangre. ¿Cómo ha sido? Y generalmente está muy bueno, muy bueno porque el hecho de brindar oportunidades a la gente, de ayudar a concientizar en esto que es tan importante, para nosotros también es reconfortante. Más cuando vemos la cantidad de gente que se suma, ¿no es cierto? Y que nos dice, qué bueno que nos dan esta oportunidad. Entonces, desde el programa lo que hemos hecho es, bueno, poner una colecta acá en la ciudad de Paraná y una colecta, tratar de que sea fuera de la ciudad. Y la verdad, con muy buenos resultados. Es un aporte sumamente grande para lo que es el banco de sangre que está en el centro regional nuestro, porque proveemos 14 hospitales, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener un stock suficiente de unidades de sangre para cubrir las necesidades de cada uno de esos hospitales. ¿Cómo es la metodología? La gente que dona la sangre, toda la sangre, viene a un mismo banco entonces, ¿no? Sí, la gente que concurra a donar, todas las unidades se traen a lo que es el banco de sangre, que está físicamente, ¿no es cierto?, en lo que es el Hospital San Martín. Ahí se procesa, se estudia y hay lugares que son postas nuestras en donde ya les dejamos sangre estudiada y lista para usar. Pero todo lo que se extrae en las colectas, vienen a lo que es el programa, se procesa, se estudia. Por eso que tenemos una capacidad por ahí donde vemos que es hasta 25, hasta 35 donantes en una colecta. Se va fijando un número porque cada producto tiene un vencimiento, entonces no es la cuestión de llenarnos de productos y de que se nos terminen venciendo. Entonces es puesta desde un marco estratégico más que nada, ¿no es cierto?, para evitar lo que es el vencimiento de cada componente. ¿Y cuándo vence la sangre? Y tenemos las plaquetas que es lo que mayor uso se le da, porque la usan los pacientes goncohematológicos, que es de 5 días. Y después las unidades de glóbulos rojos usamos antiguagulantes para 35 días o 42 días. Entonces jugamos mucho con esas fechas, obviamente que todo se distribuye para evitar, ¿no es cierto? Pero tampoco es la cuestión de llenar de unidades de plaquetas para... Justo coincide que no hay pacientes que lleven plaquetas y tenés que descartarlas. Entonces eso se va marcando un equilibrio y nosotros desde el programa tenemos que ir viendo qué colectas, cuántos donantes citamos y cuántos no. ¿Cuál es la participación que hace IAFAS en esto? Y bueno, IAFAS y la Fundación IAPSER se encargan de la logística. Es decir, el colectivo, lo que nosotros tratamos es de estar en el lugar que ya está predeterminado. Bueno, viajamos, hemos ido a Federal, que son bastante kilómetros. La gente, llegamos, nos instalamos y ponemos en funcionamiento. Sería una parte que se hace una entrevista y un laboratorio, tenemos un office y dos consultorios para sacar sangre. Y el último lo dejamos para, por si alguna persona se descompone, que por suerte es muy poco y casi no ha pasado. Pero desde IAFAS lo que nosotros tratamos es de brindarle el mejor servicio para que ella esté incómoda y los pacientes y las personas que van a donar están bien. Entonces, por eso hemos incorporado internet satelital para que ellos puedan cargar en la base de datos del hospital. Eso te lo puede contar más Gabriel Olucre, que también ya saben si la persona donó, por qué no donó, y le alivia la tarea de venir con las unidades y cargarlos manualmente acá. Qué bueno, qué bueno. Y ahora en octubre se viene una recorrida importante también, ¿no? Sí. Van a tener cuánta, cuánta campaña van a hacer en octubre. Y tenemos programadas dos por semana. Dos por semana más dos o tres talleres que tenemos uno en Guader, que siempre lo hacemos todos los años, seguido de la colecta. Después tenemos en escuelas. Los talleres movilizan mucho, así sea en una escuela primaria a veces, porque uno dice, pero van a dar un taller en una escuela primaria y esos chicos no pueden donar. Pero esos chicos son el efecto multiplicador, ¿no es cierto?, en sus casas. Lucrecia, y te iba a preguntar qué pasa con la sangre para los niños, ¿no? Porque siempre hablamos, bueno, donan las personas adultas, pero esa sangre también, ¿no? A veces se necesitan los hospitales de los niños. Sí, por supuesto que sí. Lo que nosotros hemos empezado este año es un trabajo colaborativo con el Hospital San Roque. Entonces, estas colectas que comentaban Fabián y Gaby, también están abasteciendo de glóbulos rojos en este intercambio que estamos haciendo con el Hospital San Roque. Así que estamos tratando de unificar para la gente que no haya una colecta por acá y otra por allá. Entonces, es una colecta y la sangre va a donde haga falta, ¿no? Donde se necesita. ¿Y dónde hace más falta hoy por hoy la sangre? ¿Y qué tipo, no? Porque a veces se necesitan más plaquetas o se necesitan más un grupo determinado que otro. Bueno, la demanda varía día a día. Entonces, hoy puede ser que haga falta en el San Roque, va a ir allá, o en el San Martín, y ahí va a ir, o en algún hospital del interior que haya tenido una urgencia. Y también pasa con los grupos, depende mucho de los pacientes que tenemos. Entonces, a lo mejor tenés un montón de sangre cero positiva, pero la demanda hoy es cero negativa. Entonces, nosotros a veces también por redes sociales sacamos pequeñas campañas solicitando grupos específicamente. Pero, en general, con este sistema de colectas y con los donantes que asisten al banco, nosotros estamos abasteciendo correctamente las necesidades de los hospitales. Bueno, y esto de que vaya al colectivo hasta determinada ciudad también está bueno, porque por ahí había gente que, bueno, las distancias eran mayores para poder venir a donar, por ejemplo, al San Martín, ¿no? ¿No? Acercarle la posibilidad a la gente, a los pueblos, de que puedan ir a donar. ¿Eso se lo han dicho también? Sí, sí. Incluso, por eso nosotros decimos, es brindar oportunidades. Muchas veces nosotros avisamos que vamos a determinadas localidades. No nos olvidemos que el Hospital San Martín, al ser un centro de referencia importante, vienen muchos pacientes del interior. Entonces, ya desde esa forma, nosotros vamos avisando a qué lugares vamos a través de nuestra fanpage. Entonces, ya la gente se va preparando y sabe que puede donar. ¿Qué demanda diaria hay de sangre? Como para tener una idea, ¿no? Porque no sé si la gente es consciente de cuánta sangre se necesita por día. Bueno, la demanda, como yo te decía, es variable. Pero nosotros, generalmente, depende un poco de lo que necesita el interior y lo que se solicita acá en Paraná. Pero, en general, se pasan en un promedio de 30 o 35 unidades solo al Hospital San Martín. Lo que pasa es que la demanda es constante. Porque todos los días hay un nuevo paciente, un nuevo accidente, una nueva enfermedad. Entonces, esas demandas no tienen una estabilidad, digamos, que uno pueda proveer. Si, bueno, esta semana voy a necesitar tantas unidades. No, pero bueno, más o menos, como para tener una idea, 35 unidades. Más o menos. ¿Por día? No, en promedio, a veces es por día, a veces es cada dos días. Depende las necesidades transfusionales y las respuestas de los pacientes. Porque a veces esperás un consumo y la respuesta es mejor. Entonces, el consumo siempre se trata de transfundir lo justo y necesario, ¿no? Claro. Nunca de más. Bueno, gente, felicitaciones por lo que hacen. En invitar a los televidentes que si ven que llega este colectivo tan imponente que tienen también a cada uno de los pueblos, que se sumen. Que es importante donar sangre, que, bueno, le salva la vida a la gente, básicamente, ¿no? Entonces, pensar en eso a la hora de sumarse. Mañana estamos en la ciudad de Azencam. Mañana, atención a Azencam. Azencam, frente al hospital. ¿A qué hora? A partir de las seis y media ya estamos. Bueno. Así que, la verdad. ¿Quiénes pueden donar solamente para cerrar? Entonces, ¿y cómo tienen que ir a Azencam? Nos ve mucha gente de Azencam, así que vamos a hacer la invitación. La edad es entre los 18 y 65 años. 17 años con autorización de los padres se puede donar. Sí. Aquellos que se hayan realizado tatuajes, cirugías, perforación en orejas y piercing, tienen que esperar un año desde que se lo realizaron. Eso es, no, no, ¿por qué lo del tatuaje? En realidad es porque, más que nada, son elementos extraños los que se utilizan. Se utilizan agujas, la tinta, o sea, todo eso moviliza, ¿no es cierto?, no solo lo que es nuestro sistema inmune, sino que también, si bien sabemos que se utilizan en muchos lugares agujas descartables y que la tinta se descarta una vez que se hace, pero bueno, nosotros no sabemos, o sea, en cada lugar. Sí, lo sabe por ahí la persona que va, pero es nosotros. Entonces, normativamente se fija un determinado tiempo posterior a lo que se realiza el tatuaje. Muy bien. Y después lo que es hepatitis, que también es algo que dicen, yo tuve hepatitis, no puedo donar, es hasta los 11 años inclusive. Cumplido los 11 años o pasado los 11 años ya no se puede donar. Y después van a desdar vida, como siempre decimos, ayudar al otro, ¿no? Muy bien. Bueno, hecha la invitación. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros haciendo este repaso y bueno, vamos a estar atentos a cómo se van desarrollando las campañas. Gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias.